Este seminario que se llama Viajes Astrales, quien te habla Juan Pablo Ramírez Galvis, consultor en biogestión, ENVIC e Industria 4.0. Como te indicaba, en este seminario pues vamos a tratar este tema que a veces se define como desdoblamiento a la hora del sueño. Te voy a explicar las técnicas específicas para poder realizarlo. Con esto pues lo vas a poder poner en práctica y efectivamente hasta que lo puedas lograr. Vamos a empezar por definir hacia dónde se puede ir con estos viajes astrales. Entonces voy a empezar por decirte lo siguiente, vamos a ponerlo acá como puntero láser. Primero, tú puedes acceder a través del sueño desdoblándote a lugares que ya has visitado anteriormente. Incluso vas a poder visitar otros planetas. Esto es posible, sí, ya te voy a decir cómo. También puedes viajar a través de las líneas del tiempo y vas a poder explorar vidas pasadas. Asimismo vas a poder ver a parientes muertos. Si de pronto tú quisieras comunicarte con una persona ya fallecida, pues podrías hacerlo. Podrías visitar templos sagrados que no se encuentran en el mundo físico. Resulta que en otras dimensiones existen templos donde se conglomeran ciertas energías provenientes de seres humanos que pueden congregarse, pueden reunirse en ese templo, pero ese templo no se encuentra en nuestra dimensión. Es decir que para visitarlo necesariamente hay que cambiar de dimensión, pero sí existen a nivel universal estos templos. También vas a poderte comunicar con seres de luz, tal como lo hemos visto en seminarios anteriores, que tratan el tema de los registros akáshicos. Entonces acá yo te voy a explicar un poco nuevamente lo de las dimensiones, porque como te puedes dar cuenta a lo largo de los seminarios que te he dado respecto a la evidencia, a la lectura de los registros akáshicos, a la hipnosis y en este caso a los viajes astrales, siempre hacemos énfasis en las dimensiones. Estos, digamos, seminarios siempre le han apuntado a los viajes interdimensionales. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que nosotros tenemos varios cuerpos. El primero de ellos es nuestro cuerpo físico que reposa en la tercera dimensión, donde hay unas propiedades que son el largo, el ancho y el alto. Es decir, que nosotros en la tercera dimensión vamos a tener específicamente lo que serían volúmenes, sólidos con volúmenes. Resulta que en la medida que nosotros vamos ascendiendo por las dimensiones, cada vez éstas van a ir teniendo menor cantidad de leyes. Por ejemplo, para nuestro cuerpo físico y esta tercera dimensión, que más específicamente es una dimensión de 3.98, hay 48 leyes. Estas leyes incluyen las de la termodinámica, incluyen la gravedad, incluyen el tener que alimentarse, el tener que beber agua, etcétera. Pero, ¿qué pasa? Cuando nosotros pasamos a la cuarta dimensión, que muchos videntes pueden hacer a ello, ya podemos tener una libertad completa sobre la tercera dimensión. Es decir, que como lo he venido explicando, una persona que se encuentra en la cuarta dimensión podría abrir portales tipo Doctor Strange para poder trasladarse de un espacio a otro sin restricción alguna. Entonces decimos que el cuerpo que ya puede hacer eso es el cuerpo etérico. Cuando veíamos en un seminario pasado sobre evidencia, explicaba que el cuerpo etérico todavía sigue usando los sentidos físicos. Es decir, uno, por ejemplo, si activa su visión etérica, está utilizando los ojos físicos que posee. Es decir, que el cuerpo etérico, aunque se encuentra en una cuarta dimensión, sigue teniendo masa, pero ya no es una masa tangible como la que nosotros percibimos, sino que es una masa que, por ejemplo, puede atravesar paredes. ¿Qué pasa? Que ya cuando estamos ascendiendo a esta dimensión, entonces ya no van a haber 48, sino 36 leyes. Quiere decir que en la medida que nosotros nos vamos acercando a las dimensiones superiores, vamos a tener menos leyes. ¿Eso a qué se asocia? Pues se puede asociar, por ejemplo, al cielo, donde en la medida que tengamos menos leyes, por ejemplo, ya en una dimensión más arriba, ya no vamos a necesitar, por ejemplo, que de la comida, de la bebida, sino que ya no vamos a poseer estos males. Ya, por ejemplo, no van a haber ciertas enfermedades, etcétera, en esas dimensiones. Acá en la columna que pongo cuerdas, entonces ponemos el equivalente desde la física cuántica que explica cada una de estas dimensiones, donde vamos a decir que el cuerpo etérico resposa en las líneas temporales o en el tiempo unidimensional. Luego nos vamos a la quinta dimensión, donde tenemos dos cuerpos específicamente. Primero tenemos nuestro cuerpo astral, que es el que vamos a utilizar para los viajes astrales, y tenemos el cuerpo mental, que es el que redunda en nuestros pensamientos. Precisamente por eso es que muchas veces se habla de la ley de la atracción universal, en donde a través del dominio de nuestro cuerpo mental podemos materializar algo que se pide en la quinta dimensión y traerlo a la tercera dimensión. Ahí, cuando si uno visualiza bien y sabe pedir bien al universo, puede materializar cosas orientadas al éxito personal, profesional, etcétera. Vemos entonces que las leyes bajan a 24 y a 12 respectivamente, es decir, en el plano mental, por ejemplo, ya no existe la fuerza de gravedad. Según la teoría de cuerdas, desde la física cuántica, entonces vamos a decir que ya tenemos el tiempo bidimensional, en donde, como lo he mencionado anteriormente y en un video que tengo en YouTube, por ejemplo, la película Hombres de Negro 3 muestra a un personaje que se llama Griffin el Arcadiano. Esta persona, ¿qué podía hacer? Podía pararse frente a una situación y podía imaginar todos los futuros posibles para esa situación. Es decir, que tiene libertad para moverse entre las líneas del tiempo. Entonces, podemos, a través de los viajes astrales, poder tocar esta quinta dimensión, por eso la estoy sombreando, porque hoy vas a aprender cómo acceder a la quinta dimensión. Más adelante tenemos otras dimensiones más elevadas, donde tenemos el que se denomina el cuerpo causal y el cuerpo búdico, donde estaríamos en la sexta dimensión, que según la teoría de cuerdas, es el tiempo tridimensional, en donde nosotros podríamos vivir varios espaciotiempos al mismo tiempo. O sea, uno podría tener varios presentes y uno podría ser varias personas al mismo tiempo. Esto suena muy extraño, pero en el campo de lo cuántico, pues, es muy fácil de explicar. Esto a nivel de electrones sucede muy a menudo. Ahí decimos que hay unas propiedades que son la electricidad y la intuición. La electricidad, básicamente, es nuestro cuerpo energético, o sea, nuestro cuerpo causal de la sexta dimensión, es energía pura. Y en esa energía pura, entonces nosotros vamos a tener la intuición como la capacidad de absorber información en nuestra energía. Es decir, lo que nosotros hemos hablado de los registros akáshicos, precisamente, varia de la información de la huella que nosotros dejamos en el universo, estaría en la sexta dimensión. Finalmente, en la séptima dimensión, tenemos nuestro cuerpo átmico, que es donde viene prácticamente nuestro espíritu, que ya trasciende a lo que es la energía física. Y entonces, según la teoría de cuerdas, tenemos que ese es el microcosmo replegado. Aquí solo hay una ley. Ese microcosmo replegado es el que buscan, por ejemplo, los monjes budistas, todas las formas de meditación, por ejemplo, también quienes entrenan en el Tíbet, artes marciales y Kung Fu, tratan de encontrarse con la séptima dimensión, que es el microcosmo replegado. Recuerda que en este microcosmo replegado tú eres el dios y señor de ese universo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la mente nos habla todo el tiempo, la mente tiene una mala manía, y es que todo el tiempo nos está generando ruido. ¿Qué es vivir el presente? Vamos a empezar a pensar en qué es vivir el presente, y con esto nos vamos a los viajes astrales. Vivir el presente es más o menos como cuando tú estás en tal plenitud que miras a un punto específico, tus ojos se están direccionando hacia ese punto, pero realmente tú no estás mirando nada. Simplemente tus ojos físicos están orientándose hacia allá, pero no estás mirando nada. Y también estás en ausencia de pensamiento, simplemente sientes que estás vivo o que estás viva. Pero, ¿qué pasa? Siempre la mente nos saca de ese estado. Entonces, se empieza a pensar en la factura que tienes que pagar el día de mañana, en el recibo del agua, de la luz y del teléfono, en los problemas del pasado, en que si te agarraste con alguien, y entonces la mente tiene la mala manía de hablarnos todo el tiempo y nos genera ruido. Ese ruido impide que nosotros nos escuchemos a nosotros mismos y a nosotras mismas. Es decir, cada uno de nosotros, precisamente con lo que te estoy hablando de todos estos cuerpos que nosotros tenemos, eso hace de cada quien una energía única, con un color único, con un sonido único. ¿Te parece extraño? Pero, cada quien tiene su propio sonido. Entonces, ¿qué pasa? Que nuestra mente también sigue hablando, incluso a la hora de dormir. Cuando nosotros estamos durmiendo, podríamos experimentar la quinta dimensión o dimensión astral, pero nuestro cerebro no sigue haciendo ruido. ¿Cómo no sigue haciendo ruido? A través de los sueños. Entonces, el cerebro nos pone una película y entonces hace que, en vez de que nosotros podamos percibir la quinta dimensión, lo que empezamos es a percibir la película que nos muestra nuestro cerebro. Vamos entonces, primero a desmentir algunas cosas acerca de los viajes astrales y después ya vamos a empezar a mirar unos aspectos específicos antes de entrar ya a las técnicas como tal. Hay un primer mito y es que las personas que no creen en los viajes astrales dicen que todo es producto de la mente. Algo más similar a lo que serían los viajes por hipnosis. ¿Qué sucede? Que efectivamente, cuando nosotros nos vamos a otras dimensiones, lo que esté en nuestro pensamiento se puede materializar de una manera supremamente fácil. ¿Pero qué quiere decir esto? Que en un viaje astral no todo es producto de la mente. Solo parte de lo que se está experimentando es producto de la mente, pero también vamos a poder experimentar cosas que no tienen que ver con imágenes o situaciones recreadas por nuestra mente. ¿Cómo se ha comprobado esto? Por ejemplo, que en los viajes astrales tú vas a poder hablar con otras personas que se encuentren en la misma dimensión. Es decir, si tú esta noche viajas a la quinta dimensión y yo también viajo esta noche a la quinta dimensión, tú y yo podríamos hablar en esa dimensión. entonces el hecho de que tú puedas encontrar con otros viajeros astrales estando en ese plano desmiente el hecho de que todo pueda ser producto de la mente porque si no, entonces ¿cómo podrías comunicarte con otra persona en ese plano? El segundo mito es que uno puede quedar poseído por seres sombra o por demonios o por espíritus malos. Hay un mito entonces que dice que cuando uno se desdobla y abandona su cuerpo físico en la tercera dimensión ese cuerpo queda susceptible de ser poseído por seres de sombra o por espíritus malignos. Esto también es un mito. ¿En qué sentido? Hay algo que se denomina el cordón de plata que es lo que une al cuerpo astral con el cuerpo físico de una persona. Ese hilo no se puede romper, un ser de sombra no lo puede romper. ¿Eso qué quiere decir? Que al estar unido tu cuerpo astral con tu cuerpo físico no puede haber irrupción de otra energía dentro de tu cuerpo. Así que no tienes por qué asustarte pensando que probablemente si haces un viaje astral puedas quedar poseído o poseída por un espíritu oscuro. El tercer mito es que uno puede morir. Que si el cordón de plata se rompe entonces uno puede quedar en ese plano y queda abandonando su cuerpo físico y entonces muere. Esto también es un mito porque la única forma de que se rompa el cordón de plata es a través de el tiempo que uno tiene predestinado para este mundo. Es decir, uno muere el día en que le toca morir no porque hizo un viaje astral. Entonces es importante que entiendas eso. ¿Qué es lo que sí puede pasar? Resulta que en la quinta dimensión como te había indicado pues esto está muy cercano a lo que sería el plano mental que es el quinto superior. ¿Esto qué significa? Que en el plano mental como se ve en la ley de la atracción universal todo pensamiento va a tener un poder inimaginable. Entonces ¿qué sucede? Que si tú por ejemplo en un viaje astral acabas de ver una película de terror muy probablemente te vas a mal viajar y en tu viaje astral vas a ver al monstruo de la película que acabaste de ver. Por eso es que es muy importante una recomendación que te doy es que si haces un viaje astral no sientas miedo porque ese miedo se puede convertir en un pensamiento negativo y ese pensamiento negativo se puede convertir en un monstruo en tu viaje astral. Vamos a ver la diferencia entre sueños lúcidos y proyecciones o viajes astrales y te voy a explicar ya la parte científica de esto que vamos a hacer. Resulta que nosotros cuando nos acostamos a dormir todos los días pasamos por algo que se llama el ciclo del sueño. Ese ciclo del sueño se repite varias veces a lo largo de cada noche. Entonces yo aquí te creé una tablita para que me entiendas claramente de lo que te voy a hablar. Resulta que siempre un ciclo del sueño va a tener una duración entre 40 minutos y hora y media donde en cada ciclo del sueño van a aparecer estas cinco etapas. Primero hay un adormecimiento que es cuando el cuerpo empieza a disminuir tanto su temperatura como sus funciones vitales o sea a ponerse en modo de sueño después se entra el sueño ligero que aquí es cuando nosotros podemos sentir que estamos como soñando despiertos un poco y después entra el estado de transición y sueño profundo que es cuando nuestro cuerpo se desconecta totalmente o sea ahí es cuando ya nos desconectamos de esta realidad para luego pasar al REM o sueño rapid ice movement que es el sueño de movimientos oculares rápidos que es cuando una persona está durmiendo y parece que estuviera parpadeando en este momento cuando nos encontramos en el sueño REM es cuando el cerebro nos empieza a botar imágenes desde el subconsciente que vendría a ser los sueños que después nosotros recordamos resulta que nuestro cerebro trabaja por las denominadas ondas cerebrales esas ondas cerebrales en un electroencefalograma se ven tal como te estoy mostrando en esta imagen resulta que dependiendo de la frecuencia y de la amplitud de estas ondas recuerda que entre más pegaditas es mayor frecuencia entre más distantes es menor frecuencia entonces nuestro cerebro va a estar en un estado diferente por ejemplo cuando nosotros estamos despiertos necesitamos concentrarnos etcétera si nos hicieran en ese momento un electroencefalograma nuestro cerebro estaría en ondas beta eso que quiere decir que estas ondas cerebrales se asocian a la alta actividad cerebral pero también se puede asociar a altos niveles de estrés es decir si tu cerebro permanece mucho tiempo en beta puedes llegar a estresarte porque sería una atención y una concentración sostenida a lo largo del tiempo por otra parte tenemos las ondas alfa que son las que generalmente utiliza el cerebro son las predominantes como ondas cerebrales y estas ondas alfa se asocian a un estado de vigilia pero no de alta concentración por ejemplo cuando tú estás almorzando contemplando un paisaje etcétera pues entonces hay muchas ondas alfa ahí las ondas theta se asocian a estados de relajación por ejemplo cuando estás meditando cuando vas a un spa cuando estás relajado relajada mirando un paisaje como que entras en ese estado meditativo y contemplativo entonces tu cerebro empieza a emanar ondas theta y las ondas delta entonces son las ondas asociadas al sueño profundo son unas ondas donde el cerebro deja de estar en su estado de vigilia y entra a un estado de sueño con unas funciones vitales digamos minimizadas en un estado básico en un estado primario acá aparecen las frecuencias que son cantidad de veces que se repiten las ondas por segundo entonces tenemos por ejemplo que las ondas theta que serían estas están a 7 hercios quiere decir que se repite 7 veces una onda en un segundo las de sueño ligero que son sigma que aquí no están tienen una mayor frecuencia a 10 hercios las ondas delta y de sueño profundo son las que tienen menor frecuencia a 4 hercios que son estas de acá y las beta que estarían por acá están a 14 hercios que como lo ves aquí en la gráfica son las de mayor frecuencia ahora te voy a hablar del tip exacto para que tú puedas desdoblarte a voluntad cualquiera de las noches que escojas cuál es el tip clave el cerebro nos puede comunicar con nuestro cuerpo astral y nos puede transportar a la quinta dimensión cuando se encuentra en las ondas teta por eso lo puse aquí también en amarillo pero qué es lo que pasa que nosotros nos damos cuenta que el cerebro tiene como onda que está primando ahí como onda dominante las ondas teta únicamente cuando estamos en estado de adormecimiento entonces qué pasa que para podernos desdoblar para poder hacer un viaje astral o un sueño lúcido lo que nosotros tenemos que hacer es evitar que el cerebro caiga en ondas delta porque porque cuando el cerebro cae en ondas delta simplemente es como que ya tu cerebro se desconecta de tu cuerpo físico y empiezas a soñar para poderte desdoblar tienes que evitar caer en sueño profundo tienes que mantenerte en el estado de adormecimiento una vez que tú caigas en el sueño profundo ya pasas a REM y ya empiezas a soñar y entonces ya no puedes hacer un viaje astral porque simplemente ya estás soñando que es lo que no se desea entonces ahora si te voy a explicar esto de aquí abajo cuál es la diferencia entre soñar entre tener un sueño lúcido y entre hacer un viaje astral la persona Kensho que es el de este libro de viajes astrales y sueños lúcidos explica muy bien la diferencia entre estos tres y entonces yo lo traje con la película Matrix para que lo puedas entender lo que a nosotros nos pasa todas las noches es que nosotros entramos a un estado de sueño es decir entramos al REM donde la onda cerebral dominante es ondas beta el sueño básicamente es como si tú a tu alrededor por ejemplo que esta persona alrededor tuviera la quinta dimensión entonces pese a que el cerebro te transporta y a tu cuerpo astral a la quinta dimensión tú no la percibes porque porque es como si tuvieras unas gafas de realidad virtual pasándote una película donde tú ves esta película pero no percibes lo que hay a tu alrededor que es la quinta dimensión es decir lo que a nosotros nos impide ver la quinta dimensión es soñar entonces eso es un sueño ahora veamos la diferencia con sueño lúcido aquí entonces vemos a Neo pero no fuera de la Matrix sino dentro de la Matrix es decir al tener un sueño lúcido tú todavía tienes estas gafas de realidad virtual pero la diferencia es que ahora tú vas a poder manejar ese sueño a tu antojo entonces ahora tú vas a ser Neo en tu sueño cierto acuérdate que en Matrix Neo tenía la capacidad precisamente de controlar esa realidad por eso Neo podía volar entonces un sueño lúcido es seguir teniendo esas gafas de realidad virtual sin ver la quinta dimensión pero ahora teniendo un control total sobre ese sueño entonces por ejemplo tú puedes decir bueno en este sueño yo quiero volar y puedes empezar a volar quiero tomar tal decisión y puedes tomar esa decisión ¿qué es la ventaja de los sueños lúcidos específicamente a mí en mi vida me ha pasado varias veces no ha sido muchas veces pero si me ha pasado varias veces que he tenido sueños lúcidos en los sueños lúcidos lo que es importante es que a través de los sueños a ti te pueden transmitir mensajes es decir para entender realmente el significado de los sueños lo ideal sería tener sueños lúcidos para poderlos interpretar correctamente poder captar mensajes de tu subconsciente etc sería como una forma de hipnosis incluso y tú podrías hacer cierto tipo de hipnosis regresiva a través de tus sueños para poderte trasladar hacia un trauma y ver qué pasó en ese momento y a través del sueño lúcido modificar ese recuerdo esas serían las ventanas del sueño lúcido ahora vamos a la tercera opción que es la más espectacular que es la diferencia es quitarte las gafas es coger estas gafas de realidad virtual quitártelas es silenciar la mente mientras duermes es como meditar pero no en estado de vigilia sino meditar en estado de sueño cuando tú logras hacer eso de quitarte esas gafas de realidad virtual vas a ser neo pero no dentro sino fuera de la matrix y ahí es donde vas a poder empezar a decir wow la quinta dimensión se ve así en esa quinta dimensión tú vas a poder visualizarte con los ojos abiertos pero tú no tienes tus ojos físicos abiertos tú estás en estado de adormecimiento pero si vas a tener totalmente abierto tu tercer ojo es decir que tú vas a poder visualizar las cosas desde tu tercer ojo entonces esa sería la explicación ya digamos científica de cómo generar un sueño lúcido y un viaje astral finalmente asociado esto ya para entrar a la primera sesión de preguntas hay que hablar sobre la parálisis del sueño esa parálisis del sueño sucede en muchos casos en la vida de muchas personas de manera inconsciente acá yo pongo la imagen digamos una imagen que captura lo que cree el común acerca de la parálisis del sueño y entonces aquí vemos a una mujer durmiendo con un demonio sentado encima esa parálisis del sueño es más o menos cuando las personas dicen es que creí que un demonio una bruja etcétera estaba sentado en mi cuerpo y entonces yo abrí mis ojos y yo quería levantarme de mi cama pero no podía y entonces yo trataba de mover mis músculos trataba de gritar pedir ayuda pero simplemente yo no podía entonces ahí es cuando las personas lo asocian como que un espíritu lo está atacando en la noche etcétera nada más falso que eso si tú quieres experimentar los sueños lúcidos y quieres experimentar los viajes astrales precisamente el hecho de que tú tengas una parálisis del sueño es un buen síntoma no estamos hablando de que ahí se te está apareciendo un espíritu negativo no todo lo contrario tú debes aprovechar la parálisis del sueño para hacer el viaje astral ¿por qué? porque es que la parálisis del sueño es cuando tú tienes conciencia de la separación de tu cuerpo astral y tu cuerpo físico por eso es que tú tratas de moverte y no puedes por eso es que tú te ves en tu propia habitación durmiendo tienes conciencia de qué hora es etcétera pero tu cuerpo no se mueve es porque realmente tú estás viendo tu habitación pero con tu tercer ojo tú estás viéndola es con tu visión astral no con tu cuerpo físico tus ojos realmente físicos están cerrados no están abiertos entonces con esto lo que te quiero decir es que no le sientas miedo a la parálisis del sueño es más si alguna vez en la vida a ti te ha pasado esto es porque estuviste a punto de tener un viaje astral entonces hay que perderle el miedo a esto no son demonios no son espíritus oscuros sino que es tu llave tu oportunidad para conocer la quinta dimensión cuáles son las sensaciones asociadas a la parálisis del sueño se puede sentir una especie de hormigueo de electricidad en el cuerpo se pueden sentir sonidos extraños incluso voces de personas que te hablan de pronto no sé que uno esté durmiendo escuché Juan Pablo y ese tipo de cosas ahí es cuando estamos sintiéndose desprendimiento y lo que es más normal que es la incapacidad para moverse por eso yo te lo pongo acá no es algo paranormal la parálisis del sueño es una defensa del cuerpo para proteger que una persona actúe su sueño en la vida real poniéndola en riesgo más o menos como cuando hay una persona que sufre de sonambulismo pues si no hubiera parálisis del sueño y el cuerpo astral se empieza a despegar y todo esto y empieza uno a ver cosas y si tú pudieras mover tu cuerpo físico pues podrías tirarte por un balcón de un edificio entonces la parálisis del sueño es al revés no es algo paranormal es algo muy normal que tu cuerpo sabe que tú eres un ser de múltiples dimensiones y entonces lo que hace es bloquear el cuerpo para que tú no lo puedas controlar para evitar que le hagas algún daño estando actuando en tu cuerpo astral entonces ahora sí vamos a una primera revisión de preguntas y quiero como pregunta detonante poner esto ¿alguna vez has recibido un mensaje importante en tus sueños? ¿has experimentado un sueño específico de manera muy recurrente? ¿un sueño se te ha repetido una y otra vez? incluso aquí yo agregaría otra pregunta ¿alguna vez has experimentado la parálisis del sueño? eso de que sientes de que te quieres mover gritar etcétera y no puedes hablemos un poco de eso y después ya vamos a hablar de las técnicas específicas para hacer viajes astrales y para desdoblarse bueno piedad y Ruth Catalina bueno Ruth me dice que se escucha entrecortado a ratos espero que no sea mi conexión no sé por favor confírmeme si se me ha escuchado entrecortado piedad dice en la película apocalipto en una escena el jaguar tenía un sueño premonitorio un sueño nos puede indicar que algo nos va a pasar piedad muy buena tu participación efectivamente los sueños premonitorios que de dónde proviene como te había indicado cuando nosotros tenemos sueños lúcidos o proyecciones astrales nos estamos comunicando con la quinta dimensión al comunicarnos con la quinta dimensión vamos a tener la libertad de ver un tiempo bidimensional es decir podemos ver distintas líneas del tiempo esto que quiere decir que hay videntes que digamos aparte de que hay unos que utilizan las mancias para ver cosas por ejemplo usan las cartas la lectura de la mano etcétera para ver cosas otro tipo de clarividentes lo que podría hacer es generar proyecciones astrales para ver lo que va a suceder en el futuro porque como tú te estás comunicando con una dimensión superior ahí vas a tener la libertad de ver futuros posibles es decir tener sueños premonitorios o visiones premonitorias si hablamos de un sueño premonitorio sería un sueño lúcido si hablamos de realmente viajar a la quinta dimensión y por ejemplo comunicarse con otro ser astral y preguntarle algo acerca del futuro entonces estaríamos hablando de una proyección astral esto se puede hacer para predecir cosas claro que sí hay muchos videntes que recurrían a las proyecciones astrales para poder predecir cosas uno de ellos es edgar case que es uno de los casos de clarividente más importante que ha existido en la historia y edgar case lo hacía a través de proyecciones astrales entonces él se dormía aplica una de las técnicas que te voy a mencionar a continuación genera una proyección astral estando en la quinta dimensión pregunta a los seres astrales por el futuro vuelve a su cuerpo y vuelve con ese sueño como cuando uno tiene un sueño que lo recuerda por unos segundos entonces hay que apuntar rápidamente porque obviamente después eso se olvida apuntar rápidamente y ya va a quedar consignada tu premonición muy bueno el ejemplo de la película apocaliptopiedad por ejemplo un sueño repetido es que voy en un avión y se cae generalmente los sueños que se asocian a volar el significado del sueño es ciertas inseguridades cuando uno se sueña volando es porque el subconsciente le dice a uno que está inseguro de algo esa sensación de pronto de vacío que ese también es similar a la sensación de parálisis del sueño eso de que uno está durmiendo y como que siente uy un vacío y vuelve ese se asocia un poco a la apnea del sueño recordemos que la apnea del sueño es que cuando uno está en estado adormecido a veces puede dejar de respirar entonces que es lo que pasa que el cerebro lo interpreta como que se está muriendo entonces el cerebro rápidamente se acciona para evitar esa apnea del sueño como oiga usted está dejando de respirar despiértese ya entonces de pronto hay una combinación entre un significado del sueño y una reacción física para que eso redonde en ese sueño que estás hablando de que vas en un avión y se cae pero básicamente el significado del sueño tiene que ver con ciertas inseguridades tuyas piedad Eliana pregunta yo si he experimentado parálisis siento el hormigueo y escucho voces es totalmente normal Eliana no te está pasando nada extraño como te indicaba no es ningún demonio tratando de poseerte que es lo que la gente habla que entonces hay un espíritu y entonces me paralizó por la noche incluso a veces también lo asocian a las brujas nada más fuera de la realidad simplemente esa parálisis del sueño ya sabes Eliana que sentir ese hormigueo y escuchar voces es totalmente normal lo que pasa es que como nosotros no estamos acostumbrados a interactuar con otras dimensiones pues eso nos produce miedo pero esas dimensiones no es algo paranormal es algo normal porque es que tú perteneces a esas dimensiones dice les tenía miedo pero al practicar cierta respiración en yoga he aprendido a controlar esa sensación siento que paso a otro sueño pero no lo recuerdo ahí vas bien Eliana o sea hablando de las proyecciones astrales digamos como que vas por un buen camino pero te faltan las técnicas de las que voy a hablar para que puedas ya convertir eso en un sueño lúcido que puedas recordar interpretar sus mensajes etcétera incluso como hablamos con piedad que puedas tener premoniciones sobre cosas pero entonces Eliana ahí efectivamente ya lo sabes eso que te pasa no es algo anormal sino al revés puedo felicitarte y es que si a ti te da parálisis del sueño muy seguido es que eres una persona muy susceptible a poder experimentar sueños lúcidos y viajes astrales precisamente el miedo que le sentimos las personas a la parálisis del sueño es lo que nos saca del viaje astral porque recordemos algo que yo les indicaba en la quinta dimensión el cerebro es muy poderoso entonces si uno mal viaja y siente miedo primero ahí si de pronto va a poder ver un espíritu pero no es porque realmente haya un espíritu ahí sino porque el cerebro tiene tanto poder que ese pensamiento de miedo se materializó en algo que te produce miedo entonces ahí si puedes ver un monstruo en tu viaje astral y entonces te mal viajas y entonces te despiertas y creíste que soñaste una pesadilla muy vívida y resulta que fue que tu miedo te dominó y no pudiste controlar la parálisis del sueño Ruth dice si hace años atrás tuve un sueño vi a alguien vestido de negro al lado de mi mamá y cuando yo iba a hablar no podía iba a hacer la cruz con mis dedos y no podía después esa persona me decía ya me puedo ir tranquila ¿qué es lo que pasa? eso va asociado un poco a los mitos de cuando hablábamos de que muchas personas sostienen que al hacer un viaje astral se le puede a uno meter un demonio por decirlo así porque que uno abandonó su cuerpo entonces el cuerpo de uno queda más susceptible a recibir malas energías y todo eso una cosa es el sueño lúcido que tú hayas podido ver de pronto de una mala energía que estaba alrededor de tu mamá efectivamente si en ese momento sentiste parálisis del sueño probablemente no tuviste un viaje astral porque lo veías a manera de sueño veías a tu mamá pero probablemente lo que sí tuviste fue un sueño lúcido con un mensaje muy claro de que hay alguien que estaba al lado de tu mamá que era una mala energía ahí lo que pasa es que experimentaste digamos las fases de un sueño lúcido donde te mandó un mensaje pero de pronto el hecho de que tú sintieras la imposibilidad por ejemplo de hacer una cruz con los dedos y de hablar y todo esto te llenó de miedo entonces te convirtió tu sueño lúcido en una pesadilla por lo mismo que te les estaba indicando o sea que el primer consejo acá es que cuando uno empieza a experimentar un sueño de este tipo lo peor que uno puede hacer es tener miedo y tener pensamientos negativos porque esos pensamientos se van a materializar en la quinta dimensión entonces lo que vas a experimentar es una pesadilla y fuera de eso una pesadilla muy lúcida ¿por qué? porque recuerda que cuando experimentamos este tipo de sueños no caemos en el rapid ice movement sino que estamos en otra fase del sueño quiere decir que los sueños que experimentamos de esta manera son diferentes a los sueños que experimentamos cuando simplemente dejamos que nuestro cerebro haga ruido y nos pase la película ahí importante de pronto de ese sueño lo importante lo que yo te decía en los sueños lúcidos lo importante es captar el mensaje y ahí captar el mensaje es que una persona que estaba negativa al lado de tu mamá se pudo ir entonces ahí te estaban transmitiendo un mensaje de pronto que tú con tu buena energía ayudaste a tu mamá a que esa otra mala energía se liberara se fuera del lado de tu mamá es repetitivo que el avión se caiga a mí me parece que ese miedo o sea de piedad cuando digamos estás volando y después sientes que ese avión se va a caer precisamente ahí lo que estás reflejando es miedo a algo ahí yo lo que te recomendaría piedad son dos cosas uno hacer una sesión de hipnosis para ver el significado de ese avión que se está cayendo en tu subconsciente que representa dos hacer incluso hay tres opciones hacer una auto hipnosis para que tú misma puedas deducir el mensaje de ese avión que se está cayendo a qué recuerdo a qué trauma a qué miedo se asocia o tres lo que podrías hacer es entrar en un sueño lúcido para tú a ese sueño preguntarle el por qué no sé si a ustedes alguna vez les ha pasado a mí sí me ha pasado en la vida y es que cuando uno tiene un sueño recurrente uno a través de su pensamiento lo puede llamar es decir uno dice oiga es que yo me he soñado con esto muchas veces entonces uno está soñando otra cosa y uno con su pensamiento puede entrar en el sueño recurrente entonces eso sería lo que le recomendaría a Piedad pero que lo haga a través de un sueño lúcido para poder sacar el verdadero mensaje de ese avión que se está cayendo Piedad pone los aviones ahí dibujados perfecto sí aquí es lo que estamos hablando en este seminario básicamente es de los viajes astrales del sueño etcétera Ruth una pregunta cuando se muere una persona y uno la lleva soñando por mucho tiempo y no te deja en paz porque pasa eso ¿qué pasa? una persona cuando muere muere entre comillas morir es abandonar el plano físico morir es dejar la tercera dimensión no puedo asegurarlo pero lo que dicen los estudios es que una persona por ejemplo antes de entrar totalmente en otra dimensión desconectada de esta a veces como sucede con los viajes astrales con el cordón de plata queda cierta unión de la persona a su cuerpo físico generalmente también se dice no lo puedo aseverar pero lo que dicen los estudios es que la persona que queda como más atada a su cuerpo físico es cuando tiene muchos apegos entonces es como si ese cordón de plata se resistiera a romperse entonces se resiste a que la persona trascienda a la otra dimensión entonces como que ya no está metida en su cuerpo físico pero sigue como flotando por decirlo así alrededor de ese cuerpo físico entonces cuando una persona se encuentra en ese plano que está como entre el etérico el astral que todavía no se ha dejado llevar totalmente a un plano superior digamos más átmico es probable que tú estando en el sueño como lo he indicado varias veces en este seminario como no durante el sueño está más susceptible de captar esas dimensiones no durante el sueño sino durante el ciclo del sueño porque soñar es otra cosa como tú estás más susceptible a captar esas dimensiones es probable que puedas generar un puente para comunicarse con una persona que pueda estar en la cuarta o la quinta dimensión por eso ayer era que hablaba que uno de los mitos es que se hable que los viajes astrales o los sueños lúcidos son producto de la mente porque efectivamente si uno maneja esto bien puede llegar incluso a hablar con seres que estén en esas dimensiones ya sea porque estén también generando una proyección astral en ese momento o porque haya fallecido recientemente entonces esa sería la respuesta que tú en ese sueño como estabas más susceptible de ver otras dimensiones te pudiste comunicar con esa persona que probablemente falleció recientemente que también estaba en una de esas dimensiones entonces ahí es donde ay se me apareció en un sueño por eso es que generalmente cuando a alguien recién fallecido se le aparece en los sueños digamos a un familiar muy cercano o algo así probablemente con el tiempo se deje de suceder eso porque ya el cordón de plata pues se rompe totalmente ya se trasciende a otra dimensión entonces ya ésta se vuelve inalcanzable entonces pues ya se dejan de percibir esos sueños bueno ahí espero haber respondido las preguntas de varias de las personas que me hicieron preguntas entonces ahora si nos vamos a ir a la segunda fase de este seminario que son las técnicas específicas para generar proyecciones astrales y sueños lúcidos entonces hay unas técnicas muy puntuales que son las que vamos a hablar bueno primero te voy a hablar de la preparación o sea cómo prepararte para que no te vayas a malviajar para que no sientas miedo para que todo digamos tu viaje astral sea lo más seguro posible primero la habitación o el lugar donde vas a dormir entonces hay tres puntos clave que tú tienes que tener en cuenta primero por la energía del planeta tierra recuerda que la energía universal al planeta tierra entra por el polo norte y sale por el polo sur eso digamos que tiene que ver un poco como con los campos vibracionales del planeta tierra como tal entonces de ahí se deriva el primer consejo y es que lo que se espera es que la cabecera de tu cama o sea donde tienes tu almohada apunte hacia el norte es importante eso garantiza mayor probabilidad de que hagas viajes astrales si te es imposible acomodar la cabecera de la cama hacia el norte entonces por lo menos que esta apunte hacia el este ya ahí hay digamos menor probabilidad de que ocurra pero digamos que la energía todavía favorece en esa posición segundo mantener el orden en tu habitación el desorden es una mala energía entonces como nosotros nos estamos comunicando con una dimensión superior donde decíamos que los pensamientos se materializan con facilidad etcétera si tú tienes mala vibración por ejemplo por el desorden en tu habitación esto puede contribuir a que tu viaje sea negativo entonces importante mantener el orden en tu habitación tercero evitar ver televisión o escuchar música pesada antes de dormir por lo mismo porque probablemente esto vaya a dificultar ver con claridad tu sueño lúcido o tu proyección astral porque tu cerebro va a estar cargado de imágenes o de sonidos entonces eso te va a imposibilitar estar en un estado neutral para tus pensamientos respecto a la cronobiología es decir a como tu cuerpo responde a las fases de sueño vigilia entonces hay tres puntos de preparación primero para que tú hagas un viaje astral un sueño lúcido necesariamente esto es imperativo tienes que dormir boca arriba si tú duermes de lado no vas a poder experimentar esto precisamente cuando yo no entendía bien este tema yo evitaba dormir boca arriba porque generalmente al dormir boca arriba como que soñaba pesadillas entonces prefería dormir de lado es precisamente por eso porque al dormir boca arriba se está facilitando el contacto con estas dimensiones entonces importante dormir boca arriba segundo tener una cena ligera una hora antes o más nuevamente por lo mismo porque si tu cuerpo está pesado el desdoblamiento puede ser más difícil o si tú tienes digamos algún malestar físico no sé que por la misma pesadez y llenura tu cuerpo se sienta como mal entonces esto te puede ayudar a que tu viaje sea negativo entonces importante eso tercero aprovechar la mejor hora de latencia del sueño que es la hora de latencia del sueño la hora de latencia digamos para los científicos del sueño se denomina como bueno primero te defino latencia del sueño la latencia del sueño es el tiempo que te demoras en quedarte dormido o dormida eso es la hora de latencia del sueño sucede que nuestro cuerpo por cronobiología hay un momento que es cuando alcanza la mínima temperatura a lo largo del día es decir que ese es el momento apto para dormir eso depende de la cronobiología de la persona o sea puede que hayan personas matutinas que les dé sueño temprano otras que sean más vespertinas que les dé sueño tarde otras que sean más de tiempo siesta donde le puede dar por ejemplo sueño en la tarde ese tipo de cosas entonces hay que conocer la cronobiología propia y aprovechar esa latencia del sueño la mejor hora acorde a la cronobiología de uno ¿por qué? porque es el momento en que te vas a quedar dormido o dormida más rápidamente eso se asocia un poco con la producción de melatonina en el cerebro tiene que ver con eso entonces cuando tú estás en la mejor hora la idea es evitar quedarte en ese sueño profundo y llegar al REM acuérdate que lo que nosotros queremos evitar es entrar en ondas delta que es la del sueño profundo pero entonces si estoy en la mejor hora para dormir como que voy a poder experimentar todas las fases del ciclo del sueño de una manera más rápida con lo cual voy a tener mayor control la mente ¿cómo preparar tu mente? primero es importante que vayas repitiendo voy a salir en astral voy a salir en astral hasta quedar dormido tú tienes que invocar ese estado voy a salir en astral resulta que en los seminarios anteriores que hemos visto de registros akáshicos pues hemos visto que hay unos seres que se encuentran en el astral entonces lo importante también es pedirle a ellos para que uno pueda pues vivir esta experiencia segundo liberarse de todo desorden mental y perturbadores de índole social que son los perturbadores de índole social el estar pensando uy mañana me tengo que levantar a trabajar entonces porque eso no te va a dejar hacer todos los procesos de manera tranquila sino que uy no pero no voy a dormir bien y mañana tengo que madrugar entonces esa noche no hagas viaje astral porque porque literalmente como nosotros lo que vamos a hacer es alterar el ciclo del sueño es muy probable que la noche que tú hagas sueño lúcido o proyección astral te levantes con un sueño el berraco porque no vas a dormir bien precisamente lo que vamos a evitar es que el cerebro descanse soñando entonces vas a despertarte súper cansado o cansada entonces importante eso tercero no mezclar técnicas durante la misma noche yo te voy a dar varias técnicas no mezcles técnicas durante la misma noche y usar una al menos durante dos semanas entonces ahora si vamos con las técnicas específicas las técnicas entonces como te indicaba la parálisis del sueño es la puerta es decir si has sentido o sientes parálisis del sueño al revés es que vas muy bien no hay por qué temer quiere decir que vas muy bien vas a sentir que abre los ojos pero estos no serán los físicos sino los astrales es importante mantralizar para no caer en el estado del sueño entonces vamos a ver que las técnicas corresponden a utilizar ciertos mantras que van a evitar que caigas en el estado de sueño profundo o sea que tu cerebro empiece a producir ondas delta y más bien te mantengas en ondas theta no se recomienda mirar el cuerpo físico ¿por qué? porque digamos si tú empiezas a salir en astral y entonces tú te volteas y ves a tu cuerpo acostado en la cama lo que estás haciendo es concientizarte acerca de tu cuerpo de la tercera dimensión entonces automáticamente vas a jalonarte hacia él y vas a volver a retornar a tu cuerpo físico entonces hay cinco técnicas y es que cuando tú ya estés en parálisis del sueño son las siguientes primero puedes probar levantarte de la cama es decir cuando estés en parálisis del sueño no te aloques o sea es que literalmente yo podría decir ahorita se me acabó de ocurrir un símil y es que viajar en astral es más o menos como nadar entre más te aloques sintiendo la parálisis del sueño más te vas a ahogar es lo mismo que nadar tú lo que tienes que hacer es dejarte llevar entonces con mucha calma vas a probar levantarte de la cama como lo harías en la mañana normal tú vas a estar en ese proceso de parálisis del sueño pero en vez de querer levantarte como a la fuerza y gritar no hazlo tranquilamente y mentaliza levantarte de la cama si logras sentarte en tu cama ya estás en el plano astral ya te has separado de tu cuerpo físico la segunda técnica se llama manos fantasmales y es que mientras tú estás boca arriba acostado acostada y empiezas a sentir la parálisis del sueño empiezas a visualizar que unas manos como si fueran las de un fantasma en una película de Hollywood empiezan a sobresalir de tus manos físicas entonces mira tus manos físicas y empieza a visualizar que tus manos fantasmales se desprenden de tus manos físicas de ahí entonces ya se empieza a desprender el resto de tu cuerpo la tercera técnica es rodar fuera de la cama haz de cuenta como cuando una persona se está quemando como que rueda de un lado a otro entonces hay personas a las que le funciona que cuando está en parálisis del sueño mentalizan rodar hacia un lado de la cama entonces una vez que logran rodar está rodando ese en su cuerpo astral o sea ruedas el cuerpo astral y el cuerpo físico queda pues quieto el otro es lo llaman trepar la soga y es que tú imagines que cuando estés boca arriba cae una soga tiene que ver un poco con la parte de manos fantasmales entonces tú lo que debes imaginar es que estás trepando hacia arriba esa soga cuando logres ya digamos estar a cierta altura de la soga ya te habrás desprendido de tu cuerpo físico y lo otro es hacer una teletransportación a un lugar conocido por ejemplo que tú estés en parálisis del sueño y entonces te imagines saltar a la cocina ese básicamente a mí la que me ha funcionado es esa tratar de visualizar una teletransportación a un lugar conocido entonces decir por ejemplo me voy a teletransportar a la tienda de mi barrio y entonces de repente ya te empiezas a ver ahí ahí ya te desprendiste de tu cuerpo físico cuál es la técnica específica habíamos hablado que es necesario mantralizar el desprendimiento para qué sirve el mantra para que cuando tú estés entrando a la fase de adormecimiento es decir que tu cerebro esté en ondas teta tú empiezas a repetir este mantra pero la idea del mantra no es dormirte la idea del mantra es como sucede con la meditación es entrar a un estado de relajación pero no de sueño eso es importante entender por ejemplo cuando una persona medita no es que se esté quedando dormida es que está entrando en un estado de relajación pero no de sueño entonces los mantras sirven para eso para entrar en ese estado de relajación en esa etapa de adormecimiento pero sin necesidad de entrar a estado de sueño entonces hay varios que recomienda Kensho que es el autor del libro que te estaba mencionando que son los siguientes faraón los vas a pronunciar por sílabas con respiración entre ellas o sea respira así entonces siempre lo vas a pronunciar de esa manera por sílabas con respiración intercalada entre esas sílabas puedes hacerlo susurrando o puedes hacerlo mentalmente no importa lo importante del mantra que es no dejarte caer en el sueño delta que es lo que nosotros queremos evitar queremos evitar que el cerebro nos pase la película y nos desconectemos de la quinta dimensión el otro es laras entonces sería el otro esta es D3 con la S en la mitad este es con esas sílabas estas demás sílabas tai re 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 y hay otro que Kencho habla que es dice que es un sonido que él ha encontrado extrañamente que funciona muy bien para hacer proyecciones astrales y es el sonido de los grillos así como cuando uno está en una casa de campo y que a lo lejos escucha los grillos si tú por ejemplo en tu celular al acostarte a dormir puedes poner el sonido de un grillo ese te puede servir él ha encontrado que raramente ese sonido funciona muy bien para tener sueños lúcidos o viajes astrales hay otros recursos que él dice que uno puede recurrir para evitar caer en sueño delta para mantenerse en adormecimiento uno es algo muy incómodo por eso te digo que no tienes que madrugar al día siguiente etcétera porque si no no vas a poder hacer esto con tranquilidad y es poner la alarma de tu reloj a muchas horas por ejemplo digamos me va a acostar y voy a poner la alarma de mi reloj a la una después a las dos después a las tres después a las cuatro después a las cinco cuál es la idea la idea es interrumpir el ciclo del sueño entonces qué pasa que cuando tú interrumpes el ciclo del sueño muchas veces en una noche va a llegar un momento donde el cansancio de tu cuerpo hace que tú te despiertes pero no totalmente entonces la idea es que tú concientices que estás escuchando la alarma del reloj pero que no estás totalmente despierto despierta ahí ese es el momento para que puedas tener tu sueño lúcido estar en ese adormecimiento o lo otro son los sonidos isocrónicos teta donde hay compositores hay personas todo esto lo puedes buscar en youtube que hacen sonidos isocrónicos específicamente para viajes astrales y sueños lúcidos que son ondas teta que lo que procuran es que las ondas cerebrales tuyas se sincronicen con esa música y entonces ambos queden a teta que las ondas teta son las que nos va a permitir viajar a la quinta dimensión ahorita al finalizar te voy a poner un sonido teta que yo traje de un compositor tú puedes encontrar el canal de él en youtube iván donaldson que para mí es una persona espectacular para generar sonidos para muchas cosas recordemos que si has estado en los seminarios anteriores conmigo yo uso música de iván donaldson para hipnosis uso música de iván donaldson para lectura de registros akáshicos y he encontrado que iván donaldson también tienen ondas teta para proyecciones astrales entonces es recomendadísimo ese canal finalmente para terminarte de hablar esto es increíble pero este tema de los viajes astrales ha trascendido incluso a las tecnologías tú puedes buscar en google si quieres puedes hacerlo ya en este mismo instante en mercadolibre en todas estas en ebay venden ahora las que se llaman máscaras para sueños lúcidos te recomiendo las que son las recomendadas son las de la marca reme voy a ponerlo por acá la marca reme como funcionan las máscaras para sueños lúcidos son como unas gafitas como unos antifaces de estos que se utilizan para dormir pero estos como tú puedes ver tienen unos chips incrustados las reme son recomendadas porque son tan suaves que parece que estuvieras con unas bandanas de dormir no con un aparato ahí cargado pues que si te das la vuelta va a ser súper incómodo dormir de esa manera que es lo que va a ser va a ser más o menos lo que te indicaba con las alarmas del reloj estas máscaras están dispuestas con unas luces LED que se van a encender mientras tú estás durmiendo entonces digamos tú te acuestas a dormir y estas máscaras tienen un sensor de movimiento de tus párpados entonces las máscaras inteligentemente van a detectar cuando tú estás antes de caer en sueño REM por el movimiento de tus párpados entonces la máscara dice este es el momento porque ya casi va a caer en fase delta cuando la máscara detecta ese ligero parpadeo antes del sueño REM inmediatamente prende las luces LED entonces esas luces LED lo que hace es sacarte de esa fase en la que ibas a pasar a la desconexión total para empezar a soñar básicamente estas gafas si personalmente digo no las he utilizado quedaría para un futuro probar estas gafas lo que se dice es que digamos si las luces LED de la máscara prenden de color amarillo prenden de varios colores entonces en esa etapa de adormecimiento tú vas a empezar a ver todo de ese color del color de las luces LED de la máscara para sueños lúcidos y entonces la idea es que tú empieces a concientizar como estoy viendo las cosas de tal color quiere decir que la máscara ya está funcionando no me puedo quedar dormido entonces ahí tú puedes empezar a repetir los mantras para no quedarte dormido y poder generar un sueño lúcido o una proyección astral incluso ahora por Android y por iPhone existen apps que sirven para tener sueños lúcidos por ejemplo esta es una app recomendada por Kencho que es el Lucid Dreamer que es una app que tú vas a poder precisamente sincronizar a tus ciclos circadianos por ejemplo digamos si yo muy generalmente siento más sueño a esta hora entonces más o menos a qué hora debería yo tener que despertarme etcétera etcétera te manda alarmas pero en este caso la alarma va a ser un sonido teta que lo que va a hacer es ayudarte como mantra a mantener el estado de adormecimiento sin llegar al estado delta etcétera etcétera y también tiene una aplicación digamos un menú que te va a servir para ir anotando los sueños lúcidos que tengas para después ir generando correlaciones entre ellos para encontrar significados entonces como puedes ver ya incluso hasta en el ámbito de la tecnología ya tenemos máscaras para sueños lúcidos y apps para sueños lúcidos que pues te van a ayudar con las técnicas que te acabo de mencionar espérenme entonces les voy a pasar el enlace para que escuchen un poquito la idea por ejemplo algo que les puede ayudar a tener sueños lúcidos es acostarse a dormir con esta música eh ondas teta sueño lúcido mira ondas teta para sueños lúcidos date dense cuenta que en youtube sale pero yo le recomiendo los de iván donaldson que es excelente busquémoslo por iván donaldson acá sueños lúcidos iván donaldson sueños lúcidos hermosos viajes astrales garantizados y este sueño lúcido garantizado sonido binaural potente de iván donaldson dense cuenta que tiene 3.9 millones de visualizaciones y 3.2 millones de visualizaciones voy a pasarles el enlace por acá para que lo tengan y me comentan que tal por ejemplo ese sonido que les estoy pasando a iván donaldson es precisamente una frecuencia teta que lo que hace es sincronizar tus ondas cerebrales a eso para mantenerte en estado teta incluso hay unos videos no encontré iván donaldson pero sí otras personas que son sonidos teta digamos de 3 horas de duración con eso la idea es garantizar que la persona alcanza a quedar dormida escuchando eso digamos como que de manera subliminal te mantiene en teta es como una forma de automatizar la mantralización de la que te estaba hablando y entonces eso te va a ayudar a tener sueños lúcidos si Eliana dice que hermoso sonido es espectacular por eso digo que las composiciones de iván donaldson son espectaculares yo desde mi experiencia personal he tenido ambas experiencias lo que pasa es que no soy un viajero experimentado digamos como que no ha surgido de una manera tan programada como con tanta técnica estoy precisamente en ese momento de empezar a explorar las técnicas pero efectivamente pues he tenido ambas cosas sueños lúcidos donde me han dado mensajes muy importantes esa es una experiencia que yo siempre comento y es que mis estudios actuales en biogestión provinieron de un sueño lúcido y también viajes astrales donde he visto por ejemplo aquí el conjunto residencial donde yo vivo a la hora de la noche tal donde veo todos los apartamentos la gente durmiendo y todo y uno caminando caminando por por los pasillos etcétera del conjunto seguro me queda más fácil por lo que es un lugar conocido entonces me ha quedado más fácil eso pero lo he podido hacer entonces pues la idea es que de pronto pues más adelante podamos compartir más experiencias de pronto un seminario que lo trabajemos como más orientado hacia la parte de los sueños de la interpretación de los mismos etcétera podría ser bueno creo que no hay preguntas entonces por ahora voy a dejar de grabar recuerden que esto queda grabado en youtube y 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